Nos encontramos en un piso de 180 metros, es segunda planta exterior, da a dos orientaciones, con lo cual tienes mucha luz, mucha ventilación. Está en una finca con conserje físico, calefacción central. Tiene dos ascensores, uno de ellos de servicio y el piso cuenta con dos entradas, uno de ellos de servicio. Ahora mismo tiene cuatro dormitorios más uno de servicio, tres cuartos de baño, salón exterior a la calle Galileo con terraza cubierta y cerrada, una cocina con el dormitorio de servicio, el baño de servicio y la entrada de servicio. Nos encontramos en Madrid, en el centro de Madrid, en el distrito de Chamberí, en el barrio de Vallermosso, justo en la calle Galileo, muy cerca, pegado al Parque Santander. Una zona muy cotizada, aquí a la vuelta tenemos un polideportivo que está muy de moda. El piso se puede hacer al gusto del consumidor y aquí pueden hacer lo que es la casa de sus sueños. Partimos en el mercado de 690.000 euros y, bueno, corred que no estará mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!